Amables televidentes del canal Tevinidos Sean todos bienvenidos una vez más a este especial de lugares y personajes En esta oportunidad no nos movimos del territorio cohuano Estamos dentro de este municipio en la vereda El Olivo Más exactamente donde quedan las ladrilleras acá en este municipio Y con un invitado muy especial que pues deportivamente todo mundo lo conoce acá en el municipio de Cogua Pues personalmente tuve la oportunidad de conocerlo ya Vamos como para tres añitos, dos añitos y medio de entablar pues una buena amistad, un buen compañerismo Les estoy hablando de nada más y nada menos que el señor Jefferson Castañeda Ibáñez A quien le damos la cordial bienvenida a este especial de lugares y personajes Jefferson, ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Oscar, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes de TV Unidos Las personas que nos están viendo, acompañando en Zipaquirá, Nemocón y Cogua Bueno Jefferson, ya hace más de dos años que no salían nuestras cámaras Jefferson desde que dejó la sugerencia de deportes del municipio de Cogua Pues nuevamente bienvenido a las cámaras de este canal que es obviamente su casa Muchas gracias, muchas gracias, sí, hacía tiempos que no salíamos a las cámaras Y pues qué gusto poder nuevamente retomar Jefferson, bueno, ¿Quién es usted? ¿Es Coguano de nacimiento? ¿Se crió aquí en el municipio de Cogua? ¿Es de otro municipio? Bueno, coméntele a todos los televidentes, ¿Quién es Jefferson David Castañeda Ibáñez? Bueno, digamos que soy boyacense, nací en un municipio del Valle de Tensa, que es Somondoco, Boyacá Pero realmente pues he sido criado acá en Cogua, Cundinamarca, hace ya más de 30 años Uf, pucha, Somondoco es parecido al del jaimito del cartero, ¿no? El del chavo del ocho, era como... Ah, es Tandamandapio, 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 bueno, en fin Jefferson, ¿Por qué se vino de allá, de Boyacá? Pues realmente, pues mi madre, mis padres, digamos que vieron que son municipios pequeños realmente Y digamos que las oportunidades son más escasas Y pues ellos le apostaron de cierto modo a la educación Y vieron que había pues aquí mejores oportunidades para mi hermano y para mí Y de esa manera pues estuvimos aquí realizando ese proceso de vida y educativo O sea, ¿usted estudió primaria y bachillerato acá en Cogua? Sí, sí ¿O en dónde o en Zipa? En Zipaquira hicimos la primaria y el bachillerato Ah, bueno, ¿pero vivían en el municipio de Cogua? Vivíamos acá en el municipio de Cogua Listo, pasó la primaria, pasó el bachillerato en Zipaquira Después, ¿qué vino para usted académicamente? Bueno, ahí ya realizamos un ejercicio de ingresar a la UCCA Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales Sí, en el norte Y realizamos la carrera profesional en Ciencias del Deporte Sí Y de ahí pues ese ejercicio pues se llevó a involucrarnos en este gremio En el gremio deportivo Y bueno, después de que usted terminó ya la parte académica ¿Se involucró en lo laboral? ¿Lo laboral en la parte privada o todo lo ha realizado en la parte pública? Pues no, realmente digamos que sí hay más experiencia en lo público Pero realmente en lo privado también digamos que fueron como esos primeros pasos En relación con el deporte y la recreación Y bueno, ¿y en qué empresas empezó usted a labrarse laboralmente? Bueno, así como recuerdo que cuando estaba como estudiante en la universidad Un profesor tenía una empresa de entrenamientos personalizados Y pues ahí di como mi primera experiencia Así ya más formal Y luego me fui involucrando en Hard Body En sede Chía Y trabajé ahí como entrenador personalizado prácticamente unos 5 a 6 años Sí Y de ahí pues se presentaron otras oportunidades Ahí pude ejemplo involucrarme con la Secretaría de Salud de Chía En el plan de intervenciones colectivas Un ejercicio más de prevención y promoción de la salud a través de la actividad física Ahí ya cambió a lo público Y ahí lógicamente ya eso correspondía a lo público Sí Y simultáneamente también se empieza uno a involucrar aquí con el municipio de Cogua Como profesor, como instructor en su momento le llamaban De pesas Digamos que me fui yendo por esa línea ¿Usted hacía antes pesas? ¿Se le notan en la textura del cuerpo? Sí, sí Me gustaba muchísimo Recuerdo que después de entre bachillerato Empecé como ese gusto, esa pasión por ir a un gimnasio y empezar a entrenarse Sí, bueno y acá la incidencia que tuvo usted en el deporte en la vereda del Olivo Antes de iniciar el programa pues nos contaba acerca de los campeonatos que se realizaron acá en el Olivo Y pues de esos campeonatos fue donde usted se dio a conocer Entonces coméntele a todos los televidentes de este especial Pues de esa parte, de esas iniciativas que usted tuvo pues para realizar campeonatos Bueno sí, yo pienso que quien se mete en este gremio En este sector Generalmente digamos que tiene que estar muy relacionado pues con las comunidades Y aquí recuerdo que en épocas también de estudiante Cuando estaba estudiando Ciencias del Deporte Como mencionaba anteriormente Dije bueno voy a tomar la iniciativa de acercarme aquí a la Junta de Acción Comunal A la Subgerencia de Deportes en su momento Y pues dieron el aval y organizamos un torneo de micro De Fuxala aquí en En el Olivo En el Olivo Y pues recuerdo que hubo una muy buena participación Aquí pienso que hay una muy buena ubicación Porque pues colinda con Nemocón Con La Plazuela Con Tausa Y de ejemplo pues lógicamente había transporte de la gente que venía de Coways y Paquirá Entonces tuvo una muy buena receptividad Y ahí fue donde usted se iba a conocer O ya venía como con esos pinitos acá en el municipio de Coway Yo pienso que eso fue prácticamente como mi primera experiencia en cuanto a un evento En cuanto a ese ejercicio Y ahí conocí muchos líderes que jugaban, que participaban Y curiosamente eso fue una época de una administración Y un recuerdo de Javier Garzón Ya hace algunos años Creo que fue la primera me parece Esa fue la última La segunda La segunda de Javier Garzón Sí Sí señor Como exalcalde Como alcalde en su momento Y ahí ya en su tiempo Recuerdo que el subgerente era Estaba Giovanni Bernal Luego Fernando Rodríguez Y me pude involucrar allá a trabajar Después fue usted el subgerente O ahí se involucró como instructor Como instructor Ahí continuó como instructor Si bien recuerdan Allá en Cogua existía un tejódromo Y curiosamente pues Digamos que Decidieron cambiar la administración El tejódromo cambiarlo por Tenía una compra de equipos, implementos de gimnasio Sí Y entonces decidieron Dejar ese espacio de tejódromo Y más bien Ubicarlo con máquinas Y en su momento Pues entonces Estuvieron ahí como liderando El proceso del entrenamiento De la fuerza Ah ok Ya 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 Sí Ahí donde queda el gimnasio O el centro de acondicionamiento físico En este momento Quedaba el tejódromo ¿Cierto? De acuerdo Sí Ahí en el corteo deportivo de Cogua Sí 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 Exactamente Listo Después de que usted Se involucró en este cambio Como instructor Sí porque este era instructor Ya vino creo Si mal no estoy La sugerencia para usted ¿Cierto? O después de Javier La administración Vino la otra de Néstor Ahí usted continuó involucrado Como instructor O ya como Subgenente no Como instructor creo Continuamos Continué como Como profesor Como formador También en la parte De pesas De alterofilia Y con la época De Néstor Guerrero También continuamos ahí Sí Esa ya era la segunda administración Y ya con la tercera La de William Forero La de William Sí Ya existió la oportunidad De poder trabajar con él Para ser subgerente De deportes y recreación Bueno y usted ¿Cómo fue esta experiencia? Fueron los cuatro años Duró usted De subgerente De deportes Duramos los cuatro años Gestionó bastantes cosas Cogua también se dio a conocer En lo deportivo ¿Cómo fue? Como este Y recordemos Que mientras Jefferson era subgerente Jesús David Peña Lograba La primer El primer campeonato La primera vuelta A la juventud Pues del municipio De un deportista Del municipio de Cogua ¿No es cierto? Aunque Cogua ya había tenido Campeones nacionales Junior y juveniles Pero en mountain bike Xiomara Guerrero Sebastián Guerrero Pero entonces ¿Cómo ya En su administración Como subgerente ¿Cómo se vivió Ese título De Jesús David Peña? Y bueno Y todos los proyectos Que usted también Pues gestionó Siendo el subgerente De deportes Bueno Digamos que Ahí Hay un ejercicio Digamos que En los territorios Son los municipios Hay un ejercicio Muy formativo Marcado Aquí Y casi en cualquier Municipio De la nación Digamos que A nivel territorial Sin embargo Digamos que Desde otro enfoque Digamos que Todo lo relacionado A consecución De medallas Y rendimiento Pues es muy Significativo Importante también Para las administraciones O pues para Para su mismo Institución Su mismo ente Y en ese entonces Ejemplo Esa noticia Pues lógicamente Nos llenó De mucha alegría De mucha satisfacción Porque pues Ver uno El muchacho Que está Por las calles De su propio municipio Que uno Tiene relación Ahí Uno Conoce uno Sus padres Sus vecinos Sus amistades Entonces pues Eso llena De mucha satisfacción Y que Es un buen ejemplo Para Para los que Vienen en camino Ese es como El mensaje Cada vez Que una persona Del territorio Sube y consigue Una medalla Bueno y que pues A usted Afortunadamente Finalizó Esa administración Y pues no le correspondió Manejar todo este tema De la pandemia ¿No es cierto? Que pudieron Esos cuatro años Hacer proyectos deportivos Significativos Para el municipio De Coba En lo personal ¿No es cierto? O sea Usted como Como ya Profesional de deporte Si Oscar y Televidentes Digamos que Hay un ejercicio Fuerte Es muy dinámico Y que pues Al no tener Pandemia Pudimos ser muy activos Yo pienso que Esa era una de las tareas Poder involucrar La comunidad Y que Que participe Que pudiera Practicar Involucrarse En todos estos Programas Y proyectos Que ofrece En su momento La alcaldía Y que pues Eso es lo que uno Pretende Que los gobiernos Cada vez Tengan más acercamiento Hacia la comunidad Y puedan darles Diferentes ofertas Jefferson ¿Usted trató De fortalecer Bueno No trató Fortaleció Todas las escuelas De formación Del municipio De Coba Y pues Obviamente Es un trabajo Muy arduo Que desde su Sugerencia Se lideró Sí O sea Digamos que Uno llega ahí Al gobierno Y encuentra Digamos Un número De escuelas Lo que se venía Haciendo Que se venía Haciendo muy bien Y Lo que se trató Fue Incrementar Ejemplo Ese número De escuelas Y poder Desconcentrar Los procesos Para tratar De llegar A unos sitios Mucho más Recónditos En el municipio Si es un trabajo Es un trabajo Digámoslo Yo creo que Después de eso Ya se vendría La descentralización De las escuelas De formación Que es un trabajo Más arduo Que se realiza En cualquier Gerencia O subgerencia De una administración Pública Sí Y claro Y mucho más Cuando de pronto Los recursos Son justos Y por otro lado Cuando Ejemplo En Coba Es más En tierra rural Que zona urbana Entonces poder llegar Lógicamente Tiene unas Mayores dificultades Exactamente Que Coba Por no estar En una categoría De las primeras Categorías Pues es un Más limitado Los recursos públicos Que generan Para el deporte ¿Estoy en lo cierto? Sí Claro Claro Ejemplo Somos categoría quinta Entonces lógicamente Pues los recursos No van a ser igual Que a uno De uno y dos Exactamente Y Jefferson Ya para Finalizar Digámoslo De cierta manera Su trabajo Como subgerente De deportes Y recreación De Coba Llevó a cabo Sentar por escrito Como la gestión Que usted realizó En los cuatro años Que estuvo liderando La subgerencia ¿Cómo fue este proceso? Y bueno Si los otros Subgerentes También llevaban Como este proceso Y por qué Usted decidió Llevar Formalmente La entrega De manera escrita De esta sugerencia Bueno Justamente Digamos que Lo que uno puede iniciar No solamente aquí en Coba Sino en varios En varios lugares Es que muchas veces En nuestro gremio A veces no escribimos Y eso pues Obviamente A la hora De esos cambios De administración Pues muchas veces Pienso que es una dificultad Porque pues Quien llega No encuentra Escrito Poco O nada Entonces yo dije Pienso que hay que hacer Un ejercicio De manera consciente Y de manera responsable Pensando en el desarrollo De los próximos gobiernos Y entonces Realizamos una evaluación Xpox Estoy ahí apoyado Por un joven Egresado a la Nacional Mateo Ortiz Lo nombro de propósito Quienes estuvimos Haciendo una evaluación Xpox De los cuatro años Para hacer una comparación Versus La política pública Nacional Del deporte Y el plan De desarrollo municipal Y poder ¿Qué habíamos cumplido? ¿Qué nos faltó Por cumplir? Y en ese sentido Pues permitir Tener un balance Y crear un documento De en su momento De más de 72 hojas De páginas Perdón Donde podría dejarse El gobierno Y de aquí en adelante Que pudieran ellos Tener información Al respecto Interesante Incluso con Estadísticas Con testimonios Con evidencias Y soportes Para que Pudiese Tener una mejor ruta Y mejor desarrollo Dentro del deporte Bueno Y esa balanza De las metas cumplidas Y de las metas Que quizás No se alcanzaron A cumplir ¿Cuál pesa más? ¿La de las cumplidas O la de las que no se alcanzaron A cumplir? No Afortunadamente Se cumplieron En su mayoría Lógicamente Faltaron algunas Y justamente Pues en estos ejercicios Pues es interesante Uno también Tener la capacidad De autoevaluarse Y poder Reconocer De que pues Hacer las cosas Perfecto Muchas veces Es difícil Pero si permite A través de esa experiencia Pues a ampliar La visión Y dejarle también A los compañeros Que vengan en proceso Que así mismo Pues tengan Una ayuda más Listo Jefferson Y ahora ¿Qué está diciendo usted? ¿Con qué entidad Está involucrado Laboralmente? Porque pues bueno Lo dije Al inicio De este especial De lugares y personajes Hacía ya más de dos años Que usted no Estaba ante las cámaras De Tevini Y pues obviamente Quisimos traerlo A usted A este especial Pues para que Conocer a Jefferson Un poquito más Y bueno ¿Qué está haciendo En estos momentos Jefferson? ¿Con qué entidad Está trabajando? Bueno Actualmente Estoy trabajando Con el Ministerio del Deporte Estoy en la dirección De Fomento y Desarrollo Y en el Grupo Interno De Trabajo De Deporte Escolar Estamos ahí Haciendo un ejercicio En cuanto al apoyo técnico Pedagógico Y administrativo En el Grupo Interno De Trabajo De Deporte Escolar ¿Qué proyectos Se manejan allí En el Ministerio? Usted ya que está involucrado ¿Cómo es trabajar Dentro de Dentro de una cartera Tan importante Del Gobierno Nacional? Bueno Digamos que La estructura Del Ministerio Es amplia Por ejemplo Ya se hizo la experiencia El año pasado Estuve con Indeportes Cundinamarca En convenio Con el Ministerio En un programa Que se llama Escuelas Deportivas Para Todos Y en ese ejercicio Lógicamente Pues empiezo a identificar Que hay que tener Una mayor visión Porque no hay nada Verlo desde manera Departamental o Municipal Ya otra es Desde adentro Desde adentro Y en un ejercicio De nivel nacional Como es un ministerio Sí Y bueno Y dentro de ese programa ¿Qué rescata usted? ¿Qué proyecto Rescata usted Dentro del programa Que manejó El año pasado Con Indeportes Cundinamarca? Bueno El año pasado Un programa Que El cual Fui coordinador Departamental Es el de Escuelas Deportivas Para Todos Dirigido A niños Niñas Y adolescentes De municipios De categoría Sexta Recuerdo Tanto municipios Como Que a impactar Que fueron Chaguaní San Juan De Río Seco Nemocón Etcétera Eran más de O sea Esos son municipios Que los recursos Volvemos otra vez Con los recursos Son limitados Por estar en Categoría 6 Y ustedes Desde el Ministerio De Indeportes Pues les quieren Dar como Esa inyección Económica Y también Llevar proyectos Deportivos Que fortalezcan Y que los muchachos De estos municipios Pues si están En Dios no quiera Si están Por ejemplo En las drogas En el vicio Pues que salgan De allí Cierto Es como Es la finalidad De esos proyectos Si La intención Es prácticamente Poder llegar Bien sea A través De unas líneas De inversión Y poder contratar Ejemplo Unos formadores Para cada uno De esos territorios Y que puedan Orientar unos procesos De manera técnica Algunos van con Acompañamiento Psicosocial Y poder Pues digamos Que se ejecute De la mejor manera Estos procesos Dirigidos a esta población Y en este momento Con el Ministerio Del Deporte ¿Qué cargo Tiene Jefferson? El mío Es un apoyo técnico Como lo mencionaba Y digamos Que Es dentro De esa dependencia De la Dirección De Fomento Y Desarrollo Que es uno De los Un brazo fuerte Del Ministerio Y estamos En varios programas Eso incluye Varios programas Por ejemplo Ahorita Estamos con un proyecto Que se llama Red Urbano Colombia Estamos llegando A 14 municipios De la región Del Ariari A Tumaco Y a Buenaventura En ese ejercicio Es promover Deportes urbanos Y de nuevas tendencias Dirigido Ejemplo A adolescentes Y jóvenes De 15 a 25 Años Y que el deporte Sea el medio Sea el medio Y que como propósito Sea aparte de favorecer Estilos de vida saludable Y el desarrollo integral Sea Esa búsqueda De acciones En mitigar El consumo De sustancias Psicoactivas Bueno Y que también Estos deportes Se les quita el estigma De que como son deportes No convencionales Por ejemplo El skidboard El BMX Que les quiten Ese estigma De que como son Practicantes de este deporte Son drogadictos Son drogadictos Bueno en fin Como pues pasa En el territorio nacional Cierto Se hace con esta finalidad Si Oscar Justamente Ejemplo Primero hay un desconocimiento La gente no conoce Que es el roller derby El parkour El BMX freestyle Entre otros Y lo que vemos Es que estos son deportes Son la evolución De los deportes Que comúnmente conocemos Exactamente Y vemos que Se convierten Como en una subcultura Y que Son los adolescentes Y jóvenes Que quieren estos espacios De hoy en día Son deportes Están por fuera Del sistema nacional Del deporte Están en proceso De reconocimiento deportivo Y pues que encontramos Que son unas Unas herramientas Importantes Para estos municipios Encontramos por ejemplo Que el meta Que es una problemática Nacional La prevalencia Del consumo De sustancias psicoactivas Tiende incluso A incrementarse No a reducirse Entonces Esa es una de las cosas Dos Ejemplo Por medio de los deportes Y no solamente esto Sino también los convencionales Hay que tener Como sustento Las teorías De la neurociencia Aplicadas al deporte A la actividad física Que es la recreación Y es todo lo relacionado Que quien practica deporte Hay un impacto Hacia el cerebro Porque estimula Los neurotransmisores positivos Serotonina Dopamina Etcétera Y que eso tiene unos beneficios No solamente a nivel mental Sino también físico Y emocional Para los que lo practican O sea Que en pocas palabras Es Si uno practica un deporte Evita de cierta manera Consumir alcohol Consumir sustancias psicoactivas Estoy o no estoy en lo cierto O sea Si uno practica deporte Evita el consumo De estas sustancias Claro que sí Aleja Permite como que Es cierto Que uno se concentre Hacia unas prioridades En beneficio de salud Y no más bien De alterar O dañar Exactamente Listo Jefferson Pues ya estamos llegando A este final De lugares y personajes Pero bueno Pues no lo pregunté Al inicio Del especial Pero ¿Quién conforma Su familia? ¿Con quién está usted Casado? ¿Sus hijos? Bueno en fin Porque usted obviamente Aparte de ser un profesional En ciencias del deporte Pues de lógica También tiene Su familia Jefferson Bueno Prácticamente vivo Con mi señora Y mi niña Señora se llama Mónica Jiménez Y mi niña María Juliana Prácticamente Ella es docente Y mi hija tiene Cuatro añitos Entonces vivo con ellas Muy contento Afortunadamente Orgulloso De tener una familia Que Esa es como La Cierto La esencia ¿No? Sí La esencia de la vida Es la familia Y son como El orgullo de uno De salir Todos los días A trabajar Claro Claro Eso es Esa es la razón Ah listo Jefferson Pues hombre Pues muchas gracias Por estar en este especial De lugares y personajes No sé Si quiera agregar O si quiere agregar Algo más Para finalizar Este especial De lugares y personajes Acá en el canal Antevinidas No Y agradecerle Oscar Y un saludo Ahí a Ángel A Wilberto A cada uno De los que están Allá detrás De Bambalinas A toda la comunidad Sé que tengo Hay varios amigos En Nemocón En Zipaquirá Y de igual manera En Kowa Entonces pues Saludarlos Y de igual manera Un mensaje Hacia los jóvenes Y hacia las personas Pues para que Tengan ese hábito Y ese estilo de vida Saludable Siempre Como cuando uno se baña O se alimenta Debe ser parte imprescindible De nuestro ser De nuestro ser Y de nuestra vida Jefferson Castañeda Muchas gracias Por estar en este especial Muchas gracias Muy agradecido Entonces televidentes Ya saben pues Este fue un poco De la vida Trayectoria laboral Profesional De Jefferson David Castañeda Ibáñez Un cohuano Bueno Un boyacense Criado aquí En el municipio de Kowa Que le ha dado Muchos frutos Al deporte De este municipio Y que bueno Lo esperamos Que tal en un futuro Vuelva a ser O va a tener Un cargo En una En una alcaldía Aquí en el municipio De Kowa Muchas gracias Gracias Nos vemos Amables televidentes En nuestro especial De lugares Y personajes Acá En el canal Tevinido Chao Están Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.